Buenas tardes por continuar con nosotros, hoy nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio de TVT Noticias a Carla Lorena Romero Juárez, la bella representante del municipio de Paraíso, rumbo a la Feria Tabasco 2017, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros, muy guapa. Gracias por la invitación, gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, ¿cómo te sientes de representar uno de los municipios más hermosos del estado de Tabasco que está en la costa? Bueno, pues para empezar, orgullosa, emocionada, pues por este cargo que tengo, que adquiero, era un sueño mío, desde chiquita siempre. Bueno, creo que para toda niña tabasqueña, chiquita, es el sueño representar su municipio y pues que más que me dieron la oportunidad. Es una responsabilidad, pero más que nada lo voy disfrutando y haciéndolo mejor posible. ¿Alguien de tu familia ya había participado? ¿Alguna de tus tías, primas? Sí, de hecho, desde la generación de mi abuelita hubieron cinco embajadoras, de la generación de mi mamá hubieron dos. De mi generación, en 2013 salió la representante de aquí del centro, Laura Patricia Ramírez de García. Carla, ¿y qué edad tienes y a qué te dedicas? Tengo 20 años, estudio terapia física en la Universidad Politécnica del Golfo de México, en Paraíso, Tabasco. Y pues me dedico, antes de todo esto de la embajaduría, me dedicaba a estudiar, a ser una chica común y corriente. De la casa, la uni, de la uni en la casa, tarea, hacer ejercicio. ¿Y cómo lo hiciste con la universidad para poder faltar ahora? Porque pues eso te requiere prácticamente todo el día esa actividad, ¿no? Pues gracias a Dios cuento con el apoyo de mi universidad, del rector, de mis maestros más que nada. Cuento con el apoyo de ellos, también después con el apoyo del ayuntamiento, con el apoyo de todo mi pueblo. Entonces, de eso, del apoyo no me quejo, porque todos me están apoyando. Vives en Paraíso, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la porra, el apoyo de tu gente, precisamente, para lo que ya pasó, que fue el registro, ahí en días pasados, en el Parque Tabasco, y para lo que viene a partir de la presentación a los medios, que será, si no mal recuerdo, el 5 de abril, o 4 de abril. Y de ahí vienen eventos muy importantes, como la imposición de bandas, el desfile de carros alegóricos, el desfile de modas, y todas las actividades que ustedes tienen. Así es, bueno, pues, lo que fue cuando el registro, pues a mí me impresionó, de hecho, pues hay imágenes. ¿Hay imágenes? Este, la verdad que me impresionó ver a toda la gente que se levantara tan temprano, porque, o sea, pues casi no se levantan temprano. ¿A qué hora fue tu registro? El mío fue a las 11, 12. 11, pero tenían que venir desde Paraíso. Pero sí, ajá, tenían que venir desde Paraíso, preparar la mesa, y pues estar ahí, pues es una hora de camino, y en lo que se concentran en el parque para venirse juntos. Entonces, sí se tuvieron que levantar temprano, sí todavía tuvieron ánimos para estar gritando, echándome porras. La verdad es que estamos trabajando en equipo, todos, todos, hacemos comités, juntas de comité, para ir planeando qué es lo que vamos a hacer, qué eventos vamos a hacer para recaudar fondos, a dónde podemos ir, y todos dando ideas, aportando. Entonces, es maravilloso el hecho de que ellos estén apoyando y tengan ese entusiasmo, ese algarabía que nos distingue. Y que quieran a su embajadora, a su representante. Así es, así es. Entonces, me demuestran ese cariño, y a mí, pues obviamente, me da ánimos para todo lo que tienes que hacer. ¿Qué dice tu papá, tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes, por cierto? Tengo un hermano, este, más grande, me lleva a cuatro años, él me apoya en todo también. ¿Y tu papá y tu mamá? En todo, ay, bueno, tengo una familia muy llorona, por todos se emocionan y lloran. Entonces, mi papá ve mis videos acá, ratito de los que van saliendo, y es, lo ve y llora y llora. Y yo creo que todas las reproducciones son por él. Mi mamá, pues igual, súper, así emociona. Mi abuelito también, cada que ve una foto mía, me ve arreglada, llora. Y eso que apenas está comenzando eso. Sí, 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 sí. ¿Qué tal ha sido la preparación para poder representar a un municipio como Paraíso? Bueno, pues, sí, como te decía, es una responsabilidad. Pues, ya es representar a un municipio, ya no representas tu nombre ni tu familia, sino ya es todo un municipio a nivel estado. Entonces, sí es la responsabilidad grande, pero por eso te vas capacitando. Pero igual a la de dar una buena imagen de esto de maquillaje que hacen, de caminar, de hablar correctamente. O sea, mientras que te va, obviamente hay capacitaciones para poder hacer esto. Yo, por lo pronto, ahorita estoy hablando, pero muy leves, así, leves, porque me estoy esperando a las capacitaciones oficiales, que es la que nos van a hacer en el hotel. En el hotel sede, una vez que se vayan a estar ahí reclutadas. ¿Qué esto va a hacer a partir de qué fecha? El 24 de marzo. El 24 de marzo. O sea, ya prácticamente a la vuelta de la escuela, en una semana. ¿Ya conoces al resto de las representantes? ¿Has platicado con alguna de ellas? Así es. De hecho, pues, ya nos conocemos todas. Y, pues, pasa de que, no, que vamos a una botica a probarnos ropa y, pues, ahí nos encontramos. Y, hola, ¿cómo estás? Ya nos ponemos a platicar o en sesiones de fotos que nos juntan así, por ejemplo, que, no, que van a ir Tacotalpa, Teapa, Tenosique, Nacajuca y Paraíso este día. Entonces, ahí nos encontramos y nos ponemos a platicar y, como, a mí casi no me gusta el hablar. No, Jesús, bueno, dime una cosa. Vienen eventos muy importantes. Entonces, la presentación a medios es un evento, de alguna manera, cerrado para todos los representantes con los medios de comunicación, con los que, por cierto, pues, obviamente ya estás teniendo contacto. Así es. Pero ahí ya, de manera oficial, las 17 representantes. Pero vienen eventos masivos en el que van a tener contacto con el público. ¿Cuál estás esperando más tú? Espero todos. Pero los que más espero así es el de la imposición de bandas porque ese día, siendo que es muy emotivo, o sea, ya te dan la banda, ya eres oficialmente embajadora de tu municipio. Yo no sé si ahí voy a llorar mientras me estén poniendo la banda. O sea, mi mamá, yo sé que iba a estar llorando y mi papá, de cajón, iba a estar llorando. Entonces, pues, ver ese día tanta gente que te va a estar apoyando. Bueno, la porra, tu familia, gente que sin conocerte, que es lo más bonito, que sin conocerte te brindan el apoyo, el cariño. Entonces, ir bailando y gozando en la pasarela, ya tienes tu banda, ya eres oficialmente una embajadora, ya te puedes llamar como tal. Pues, ese es el momento emotivo para mí. Y también espero el de desfile de carros porque, pues, para la gente que no tiene el tiempo, posibilidades para ir a estos eventos. Ajá, el domingo, como es familiar, pues tendrán la oportunidad de ir a la vida. Ajá, o sea, que tengan alguna otra ocupación, pues, en el desfile de carros tienes la oportunidad de convivir con toda esa gente, con los niños. No sé, o sea, y vas bailando, aparte que no tienes el estrés, la, el, pues, la tensión de que a veces te hiciste un discurso. La tensión de esos eventos, exactamente. Pues, ahí vas bailando. Muy relajadas van todas en su casa. Oye, Paraíso tiene, si no mal recuerdo, el mayor número de primer lugar es en carros alegóricos. Yo sé que a veces no lo quieren contar, pero ya más o menos tú estás enterada de qué tema es el del carro. Ay, pero es que es sorpresa. Bueno, también es sorpresa para mí, o sea, a mí no me lo han dicho ni siquiera he ido. Así, a ver los avances porque quieren que sea sorpresa. O sea, como que a una amiga se le salió así como que una partecita del carro, pero, o sea, yo en sí no sé qué es. Todavía no sabes. Así es. Pero seguramente será. Pero, pues, espérense, yo también me estoy esperando, espero que, sé que no me van a desfraudar bastante. ¿Cuántas flores Tabasco tiene Paraíso? Dos. Dos. O sea, que hay la posibilidad de una tercera, entonces. Pues, esperemos en Dios. Estudias medicías, rehabilitación, terapia física. ¿Por qué estudias esto? Me gusta muchísimo el, bueno, el altruismo. Me gusta mucho ayudar a la gente. Hay la gente que tiene un problema físico. Desde chiquita siempre ha sido así. Cada vez que yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien, lo hago. Cuando en las escuelas te hacen los programas de que, no, que vamos a ir a una comunidad y vamos a llevar comida o juguetes o ropa, pues, a mí me encantaba participar en eso. Y, pues, se da la oportunidad de estudiar esta carrera. Y viene de la mano, o sea, viene de la mano porque es ayudar a las personas, ayudar a los niños. Me encanta trabajar con niños, me encanta trabajar con gente mayor, o sea, con todo tipo de gente. Entonces, te llevas unas bonitas experiencias, aprendizajes también de ellos. Me encanta. Y de poder colaborar a mejorar su calidad de vida, dependiendo la limitante que tengan, ¿no? Esa satisfacción de ayudar a la persona y que te lo agradezcan, o sea, es una satisfacción enorme que te vean, te abracen, te saluden, te apapachen y todo. Y saber tú que eres parte fundamental para ellos, entonces. Dijiste ahorita una palabra, comida. Yo sé que ustedes tienen que lucir espectaculares como lo son y guardar la línea, pero ¿qué le gusta comer? Y sobre todo allá de Paraíso a Carla Lorena. Ay, bueno. Porque digo, es un lugar en el que pues hay un corredor turístico y gastronómico que pues siempre ha valido la pena irlo a visitar y a comer sobre todo. Bueno, pues como ya dices, tenemos un corredor gastronómico turístico grande porque hay mucha variedad de resonantes ahí. Pero si te gustan los mariscos. Obviamente, pues a mí me encanta ir a comer allá los fines de semana y pues ustedes están invitados todos ustedes. A ver, recomiéndanos uno, ¿cuál, por ejemplo? Ay, es que no, capaz y se me encelan, pero todos son buenísimos. No, no, de platillo en particular, camarones, tortillas al mojo de ajo, caiba. Las manitas de cangrejo al chiltepín están muy buenas, los camarones al chiltepín, los camarones empanizados. Hay variedad, tú puedes escoger, o sea, te dan ahí para que te repletes. Entonces, comes y aparte estás con el airecito de que pasa ahí en... ¿Te gusta ir seguido a la playa? También, también, también. Me encanta. ¿Ir a pescar? No sé pescar, pero me gustaría aprender. Bien, pues ahí está. En ese momento seguramente mucha gente de Paraíso nos está viendo y escuchando. Carla, no sé si quieras darle algún mensaje antes de que comience esto ya de manera oficial a partir del 24 de marzo. Bueno, pues amigos, acompáñenme en todos los eventos de Preferia y Feria, que pues vamos juntos, como desde un principio en equipo hasta el final, en equipo vamos a terminar y pues vamos a dejar en alto Paraíso y vamos juntos. Bien, pues yo quiero agradecerte muchísimo, Carla Lorena Romero Juárez, representante del municipio de Paraíso. Suerte, éxito, que lo disfrutes mucho, que seguramente ya lo estás haciendo. Esto conlleva mucho sacrificio de levantarse temprano, estar en diferentes lugares, tener siempre una buena cara para todo. Pero vale la pena, sobre todo cuando empieces a ver a miles de tabasqueños y visitantes que vengan de otros lados en las actividades que ustedes tienen. Así que disfrútalo, mucha suerte y siempre les digo que gane la mejor, pero pues ya ganaron algo el ser representante de su municipio y toda la experiencia. Muchas gracias, Carla Lorena Romero. Le pedimos que se ponga de pie, pues vamos a ver para que la vean, por favor. Y con esto vamos a ir a la pausa. Tenemos más información. Recordadles que hay una línea telefónica que está a su disposición, que es el 316-3652. Volvemos enseguida. Muchas gracias. Gracias.